¡Hoy es el día! Bien, usted dirá, querida, ¿a dónde vamos? Venga a pasar el otoño de la vida en un palacio indio. Arcos y balconadas cubiertas. Es una urbanización de lujo donde todos los residentes están en la edad dorada. ¿Como la Costa Brava? Sí, pero con más elefantes. ¿Es su primer viaje a la India? Sí. Este país parece mucho más civilizado de lo que habíamos pensado. ¿Quiere un poco de esto? Creo que se llama Alucaparata. No, si no sé pronunciarlo, no quiero comerlo. Bienvenidos al exótico Hotel Marigold. Ahí dentro hay un indio. Este magnífico hotel lleva siglos en un estado 100% impecable. He pensado que podría arreglarlo yo. Devuélvanos el dinero. Por supuesto, lo tendrán sin patrón. ¿En serio? No, lo podré ahora mismo dentro de tres meses. Está bien. Necesito un trozo de agua. Eso era un gin, Tony. Ya me he dado cuenta. Tengo un sueño, mamí, sí. Crear un lugar para los ancianos tan maravilloso que simplemente se nieguen a morir. Este hombre ha muerto. Esto es el infierno. Me llamo Norman. Estás tremenda. ¿Cómo dices? Uy, señor. ¿Nos has visto? Somos un puñado de fósiles ilusos pateando por ahí como si fuéramos unos estudiantes de fin de curso. Chócala. No, lo siento. No sé por qué he hecho eso. No lo había hecho jamás. ¿Cómo soporta este país? ¿Qué da usted que yo no vea? La luz, los colores, los olores. Es todo un mundo. ¿Cree que llegaremos bien? Todo irá estupendamente. Al final todo va a acabar bien. Y si no acaba bien, es que aún no es el final. ¿No te preocupan los peligros de hacer el amor a tu edad? Si ella muere, que se muera.